Bueno, el recurso, nariz, ¿viste todo? Y salió a la calle a tres verdulerías. Nah, antológico. Yo creo que... No entendí cómo le pegaron una piña, ¿eh? Pero bueno, fue el indeciso en la verdulería, señores. Segunda nota de este especial de Showmatch. 30 años, segunda edición del especial de humor. Acá está. Fue el indeciso en las verdulerías de Buenos Aires. Mirá, ¿eh? Ahí ya se está, ¿ves? Ahí ya se está cambiando, pues si no es imposible, lo van a conocer. No sé si comprar ahora o comprar después. ¿Con papas? ¿Papa común? ¿A quién le es el más común? ¿La que viene con tierra? La negra. ¿Papa negra? ¿Papa negra? ¿Un kilito? ¿Dos kilos, dos kilos? ¿Cuánto tenés el kilo? Está a 15 el kilo. ¿15? ¿Un kilo? Un kilito. Tiene tierra, pero va a llenar una carretilla. No, papa blanca. La cepillada, perdón. Perdón que ando con... ¿Dónde está? Batata. Batata, sí. Sí. Me llevo dos batatitas porque es para hacerla la horna. Así está, nada más bien. Ah, pero esta tiene forma de pochoclo. ¿Cómo la pelo? ¿Que le gusta más alargadita? Más alargadita. Bueno. Alargadita y no tan redondita. Ahí está. Deja esa, deja esa, deja esa. Deja esa, deja esa. O una, una, una. Una sola. O la dos, la dos, la dos. Mejor la dos. Ahí está, ahí está. Papa y batata. ¿Kiwi tiene? Sí. Kiwino. Papa. ¿Papa común? ¿La despacha ya, señor? Sí, acá adentro. Ah, va adentro y la esperamos. Un Blockbuster por acá no se ve dónde hay, ¿no? Para cambiar el video. Blockbuster. Puede ser porque me van a cobrar una fortuna. ¿Blockbuster? Me mandé un capapa o una ojiva nuclear de la NASA. No sé dónde lo mandé. ¿Papa negra? Es que, perdóname. Sí. ¿La pesó, no? ¿Un kilo? Sí. Un kilo. Porque me dijeron, ¿está la cepillada o la...? ¿Qué tal, maestro? ¿Todo bien? Opa. Este, papa negra, sí. La cara del de otro. La tierra me la pesaste aparte, porque ¿cuánto tiene de tierra? Un montón. ¿Qué me la vendí? Con carretilla la tierra de la... Bueno. Me llevo blanca, mejor si es posible. En vez de la negra. Blanca, no te molestó más. Mil disculpas. Dos batatitas. Con eso estamos. ¿Lo pones en la misma bolsa? ¿Sí? Sí. No, cámbiame de bolsa. Porque esto es para la nona Polola y esto es para mi mamá. Muchas gracias. Uy, no se calienta más la bolsa. Dos limones y dos limas. Para hacer un jugo de lima-limón. Exactamente. Mirá. Dos limones, no dos cajones. Dos limoncitos. Ahí está, lima-limón. ¿Qué me pusiste primero, limón? Limón. No, poneme primero la lima. Porque es un jugo de lima-limón. Si me pones primero limón, es de limón-lima. Entonces, espera, sacá limón. No, no podés. Y ya está. Y ahora le ponemos lima y limón. Ahora sí. ¿Esta cuánto sale? Se van a calentar. Y esta, me llevo la de 100. Porque la de 80 debe venir. Si por algo pagaron 20 pesos. Porque el dulzor viene a la media hora. Este es el hermano de Gandhi. No se calienta con nada, ¿no? ¿Naranja para jugo o naranja? Para jugo y para comer. Oh, y ahí me la cago. O sea, si hay para jugo y para comer, ¿cuál de las dos me decido? Y la que se come no tiene jugo. Es que seca, entonces, para comer. Para comer. Un kilo. Para jugo te pedí. Me llevo mandarina. ¿Seguro que quieres mandarina? Cuando me decido, me decido. Mandarina, un kilo. Medio, medio, medio kilo, porque es mucho. Medio kilo. ¿O qué pusiste? ¿Un kilo ahí? Vale, deja un kilo. Mira, Kiwi, dame. Me llevo... Oh, más o menos medio kilo, medio kilo. Con medio kilo estamos. Kakis te había pedido, no Kiwi, eh. Kakis era. No. ¿Entendiste Kiwi? No, 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 Kakis. ¿Tarjeta de crédito usan acá, no, no? No. Por ahora, no. Por ahora, no. Zapallito. Voy a hacer unos zapallenos recitos de carne. Bueno, me llevo un kilo de zapallito. Oh, se va. ¿Morrón tenés? Sí. Zapallito. El morrón relleno es rico también, eh. Morrón me llevo mejor para... Porque lo veo medio cascado ese, eh. Uva. Uva, sí, un kilo. Uva. Uva, ¿tenés que agacharte hasta ahí? No, 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 deja, deja. Dejá, no, porque... ¿Ananá tiene? Porque mi señora hace un jugo de ananá que sale como piña, pero la verdad que si no tiene ananá... 180. 180. Tengo maqueta de crédito. ¿Tienes polio? Dejé, no tengo, dejé, amigo. Dejé, no tengo. Le pregunté si tenía efectivo, me dijo que tenía efectivo. ¿Y escanear un código QVR en el...? No, 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 no. ¿Y si me lo llevo y después se lo pago? No, no, no. ¿Eh? ¿Me da la plata ahora o si no, no lleva a nada? Upa, upa. ¿Pero cómo hacemos, maestro? Me está jodiendo. No, tiene razón. No, no, está bien, está bien. No se enoje. Sí, Tomás, ya, ya. Bueno, hagamos una cosa. ¿Usted no se ofende? Si le digo una cosa, no se ofende, con todo respeto. Esto es una pequeña broma para el programa de Marcelo Tinelli. Yo soy... No, no, no. Yo soy Freddy, mi carácter de todo esto. Estamos con los 60 años de humor. Y lo que vos quieras decir, ¿dónde estamos? ¿Qué perduraría? ¿Dónde es esto? Los gauchitos. Los gauchitos. Bueno, estuviste bastante gauchito. Bueno, gracias por venir. Vamos los gauchitos, vamos divino, el tipo un divino.